Tú me engañaste, cogiste mi ilusión y la tiraste Vendiendo en un juego que te inventaste Y ahora que no estás yo soy feliz Tú me engañaste, cogiste mi ilusión y la tiraste Vendiendo en un juego que te inventaste Y ahora que no estás yo soy feliz Me encantaría sentarme contigo y que tú me contaras qué fue que pasó Es que la tela que estabas cayendo se cayó debajo, niña del telón Espero te vaya bonito, no te guardo ningún rencón Y me fíes de tus palabras y solo me ha causado dolor Espero te vaya bonito, no te guardo ningún rencón Y me fíes de tus palabras y solo me ha causado dolor Tú me engañaste, cogiste mi ilusión y la tiraste Vendiendo en un juego que te inventaste Y ahora que no estás yo soy feliz Tú me engañaste, cogiste mi ilusión y la tiraste Vendiendo en un juego que te inventaste Y ahora que no estás yo soy feliz Y buscando tu nueva presa Tú te camuflas como un camaleón Como la bruja del cuento de cara y amable y negro corazón Y que te intenta enredar con palabras, mentiras y sueños Dándole color Dándole color Te espero te vaya bonito, no te guardo ningún rencón Y me fíes de tus palabras y solo me ha causado dolor Tú me engañaste, cogiste mi ilusión y la tiraste Vendiendo en un juego que te inventaste Y ahora que no estás yo soy feliz Tú me engañaste, cogiste mi ilusión y la tiraste Vendiendo en un juego que te inventaste Y ahora que no estás yo soy feliz